En mis tristezas no me dejaste, con mis pecados siempre lloraste y yo pensando que me olvidaste. Habían unos que me alababan, algunos otros me señalaban y muchos hombres que me deseaban, como a María me apedreaban. Oh mi Señor, como quisiera tener la suerte Besa tu sierva Hoy Dios, con su infinita bondad y misericordia, nos invita con alegría y amor a disfrutar este día. Por eso es bueno que lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les comparto el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, que nos trae un hermoso mensaje. Bienvenido, Maestro. Te agradezco haber aceptado mi invitación. Te esperábamos. Yo te lo agradezco, Simón. No puedo. No merezco su amor. No es verdad, María. Jesús ama a todos por igual. Abre tu corazón a Él. Te ruego, Maestro. ¡Papá, ayer! ¡Ayer! 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 Tira, tira, tira. No temas. Tira. 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 sabría qué clase de mujer es. Yo sé que mujer es María. Es una pecadora. Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me diste agua para lavarme los pies. En cambio, ella me los lavó con sus lágrimas y me los secó con sus cabellos. Tú no me acogiste con un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me has ungido con aceite perfumado, pero ella me ha ungido con perfume. Por eso yo te digo, sus pecados han sido perdonados, como lo merece su amor. tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados, porque has amado mucho. di en paz, María. No te dejaré nunca. Nunca. a donde vayas, te seguiré. y así, Lo seguí hasta su cruz Luego lo encontré Vivo Resucitado Y finalmente comprendí Su amor Es más fuerte que la muerte Él me lo reveló Y yo creo en Él ¿Dónde está Jesús ahora, María? Él no se ha ido Vive siempre entre nosotros Y solamente pide Que amemos como Él nos ama Palabra de Dios Te alabamos Señor No hay duda Que el Evangelio de hoy Es muy rico en contenido Llama la atención Como dos personajes Tenían mucho deseo De ver a Jesús Y de compartir con Él El fariseo Le rogaba a Jesús Que fuera a comer a su casa Y la mujer pecadora Apenas se enteró Que Jesús estaba allí Fue a cumplir su deseo De verlo Jesús nos enseña Al final de esta escena Que la misericordia Y el perdón de Dios No se alcanzan Con cumplimiento de normas Ni privaciones Cosas Con las que los fariseos Eran muy buenos Sino que se alcanzan A través del amor Y la humildad Tenemos que fijarnos En las actitudes De estos dos personajes Para evaluarnos Hoy en nuestro interior María vino por Jesús Y estaba completamente Enfocada en Él Sin duda Que con sus ojos Llenos de lágrimas Y con el rostro Por tierra No podía ver Quien más estaba allí Ni mucho menos Que estaba naciendo Por otro lado Tenemos al fariseo Que aunque deseaba Estar con Jesús Y convidarlo Se distrae fijando Su mirada En lo que hacen Los demás Y en juzgarles Y por estar en esto Descuida sus obligaciones Con su invitado Y no se da cuenta De lo que está haciendo Mal o dejando de hacer ¿Será que a nosotros En algún momento Nos pasa esto? Debemos hacer conciencia De que todos Hemos sido Inmensamente Perdonados por Dios Si no nos hemos dado cuenta Probablemente Estamos muy distraídos Como aquel fariseo O como alguno De sus amigos Ya que mientras La mujer Se va justificada Por el perdón De Jesús Ellos estaban Igualmente Distraídos Preguntándose ¿Quién es este Que hasta perdona Pecados? Señor Jesús Hoy Quiero ponerme A tus pies Quiero reconocerme Pecador Pecadora Necesitado Necesitada De tu perdón Quiero amarte Más que nunca Y cada vez más Mírame Con ojos de misericordia Y no permitas Que falle En mi compromiso De seguirte Así te haya fallado Amén Oración para suplicar Protección Dios Padre Todopoderoso Te pedimos Por la familia Dominicana Y Rosarista Líbranos De toda enfermedad Espiritual Emocional Y corporal En especial Del coronavirus Sana A los enfermos Y ten misericordia De aquellos Que han muerto Cúbrenos Con el poder De tu sangre Preciosa Y séllanos Con tu protección Libéranos Del miedo Acompaña A quienes Se sienten Solos Y cuida Especialmente A nuestras familias Ancianos Niños Y personas En situación De riesgo Ilumina Con tu santo Espíritu A los científicos Y líderes Que buscan Soluciones Oportunas Fortalece Al personal De la salud Para que su trabajo Sea victorioso Que por intercesión De tu santísima Madre Nuestra señora Del rosario Santo Domingo De Guzmán Y Santa Catalina De Siena Sean escuchadas Nuestras súplicas Amén Invoquemos A Nuestra Señora Del Santísimo Rosario Para que nos Acompañe Y brinde Su protección Materna Nuestra Señora Del Rosario En el silencio De este día Vengo a pedirte La paz La sabiduría Y la fortaleza Quiero Quiero mirar Que se sientan En tu presencia En tu presencia Salud Regalados Madre Haz que nos Bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Feliz y bendecido día Para todos Nuestra identidad Que nos hacen Verdaderos Rosaristas De corazón Recuerda Demostrar Una excelente expresión Que ahora Anímate Y participa La fecha De recepción De tus videos Será Desde el miércoles 16 de septiembre Hasta el miércoles 23 de septiembre No lo olvides En mis tristezas No me dejaste Con mis pecados Siempre lloraste Y yo pensando Que me olvidaste Habían unos Que me alababan Algunos otros Me señalaban Y muchos hombres Que me deseaban Como a María Me aprecio Me aprecio